Hola, hoy tenemos nuestro colector. Es un producto que vais a ver que se le puede sacar mucho partido. Base 2 litros y medio y su tapa. Color negro, súper elegante y además nos queda bien en todas las cocinas. En esta parte veis que lleva este asa. ¿Para qué? Para que lo podamos sujetar en las puertas del armario de la cocina o en los cajones como veis aquí. ¿Para qué? Pues cuantas veces a la hora de cocinar vamos echando aquí los desperdicios. Aquí o en el cajón de nuestra cocina podemos estar echando aquí los desperdicios y mi encimera siempre limpia para que no se nos contaminen los alimentos con los desperdicios. Así también evitamos que esos cuchillos o pelavegetales sin querer nos vayan al tubo de la basura. También, ¿por qué no? Para ir a buscar las patatas, las cebollas, muchas veces las tenemos en otro sitio y traernoslas a la cocina. ¿Como frutero? Pues también, perfectamente. Podríamos tener nuestro recipiente, nuestro colector como frutero, pero de verdad que es súper, súper práctico para el uso diario cuando estamos cocinando. Y la tapa la podéis encajar así en el asa y os queda así. ¿Qué? ¿Os gusta? A mí me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!